Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Ya que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta, va por televisión de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde, ver este partido gratis y totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y bueno amigos, y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, las Águilas dirigidas por Santiago Solari llegan bastante motivadas al partido de vuelta, y es que como sabemos en la Liga M acaban de obtener su pase directo a los cuartos de final después de haber vencido al equipo de Pumas. En la Conca Champions como recordaremos, el partido de ida fue sumamente polémico debido al arbitraje, el cual parecía estar en contra del conjunto azul crema. Cabe recordar que el partido de ida terminó 1 a 1, por lo que un empate a 0 en la vuelta le daría el pase a las Águilas de la América, un empate a 1 mandaría a la serie a tiempos extras y posteriormente a penales, y un empate a 2 o más goles eliminaría a las Águilas, por lo que sin duda este será un partidazo. Y bueno amigos, el partido entre América y Timbers podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y también por Fox Sports 2, y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También podrá seguirlo gratis y totalmente en vivo desde tu celular, en la página o en la aplicación de Fox Sports, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. O bien si no cuentas con ninguno de estos servicios, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó, y nos vemos por un próximo video.